Música Hola que tal a todos, antes que nada bienvenidos nuevamente al canal Aquí andamos en la pesca de tomate, el tomate bola Para todos, la gente que pregunta, es una diferencia entre el tomate bola y el tomate roma Así que, andamos Música 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 La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucha gente se pregunta por qué la gente anda corriendo Simplemente es porque es contrato Aquí depende de las ganas que le eche La gente va ganando dinero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!